Pon clavos de olor en este lugar que te voy a revelar ahora y te llegará dinero a montones. Hoy vengo a traerte tres rituales muy fáciles, muy sencillos, donde únicamente vas a tener que colocar clavos de olor en ciertos lugares de tu casa y con ello conseguirás atraer la energía del dinero, la abundancia, la protección. Si estás listo, estás preparado, quieres prosperar con tu vida, quédate a ver este vídeo. Dale a suscribirse y activa la campanita. Únicamente vas a tener que hacer alguno de estos tres rituales que vas a ver que son muy sencillos y con ello conseguirás por fin prosperar en el ámbito económico. Si en estos momentos sientes que tienes personas a tu alrededor que son personas muy tóxicas, muy densas, incluso te tienen cierta envidia, entonces estos rituales también van a venirte muy bien, ¿vale? Porque puedes trabajar a tu favor. Los clavos de olor te protegerán frente a malas energías, malas intenciones, incluso personas agresivas. Así que te animo a que lo pongas en práctica hoy mismo. Prueba hoy mismo y te protegerá no solo a ti, sino a todos los integrantes de tu hogar, incluyendo las mascotas, por supuesto. También ganarás en la energía de la riqueza, aquella energía que necesitamos para traer el dinero a nuestra casa, a nuestro negocio. Se puede utilizar también para el negocio. Ojo, porque esto también lo vas a poder poner a prueba tanto en el negocio, si en estos momentos sientes que tu negocio no funciona, esto atraerá nuevos clientes, clientes potenciales, aquellos clientes que te ayudan a generar dinerito, a generar ventas. Así que si estás listo, si estás preparado, estás con la energía súper elevada, recuerda, debemos conectar con los rituales y para ello solo necesitamos elevar nuestra frecuencia vibratoria. ¿Y cómo hacerlo? Sintiendo emociones positivas. Si tú en estos momentos estás disputado, tienes muchas prisas o sientes ciertas inseguridades a la hora de realizar este ritual, entonces te recomiendo que guardes este vídeo y lo veas más adelante y lo hagas en un ratito cuando tú te sientas bien o por lo menos estés en un estado emocional de paz. Hay diversas técnicas que te pueden ayudar mucho. Puedes escuchar música de alta frecuencia, música relajante, puedes encender algún saumerio, algún incienso que te haga sentir bien. Por otro lado, también puedes utilizar la aromaterapia. No se utiliza todos tus sentidos, utiliza aquellas técnicas que a ti te sirvan para elevar tu frecuencia. Puedes lanzar afirmaciones positivas también si quieres. Eso a mí me ayuda mucho, me ayuda a bailar, poner música, me pongo a bailar como una loca, a sonreír y eso ayudó muchísimo. También si quieres puedes decir, yo estoy totalmente protegido y atraigo dinero a raudales. Eso escríbelo ahora mismo en comentarios, ¿vale? Vamos a empezar a activar la energía. Yo te ayudo a activar la energía, tú tienes que poner acción. Así que escribe aquí ahora en comentarios, pausa el vídeo y escribe. Yo estoy totalmente protegido y atraigo dinero a raudales, ¿vale? Para así atraer todo el dinero que necesitas. Ahora sí, empezamos. Vamos con el primero de todos los rituales. Es muy sencillo, te va a sorprender muchísimo y sobre todo cuando lo pongas a prueba y veas sus grandes resultados, estoy segura de que me lo vas a agradecer mucho. Además son muy rápidos, vas a empezar a sentir todos sus beneficios casi casi de manera instantánea. Y vamos a ver, es súper fácil. Antes de decirte cuál es el ritual, te recuerdo que aquí tienes mi gabinete esotérico. Es un gabinete de tarotistas formados por mí. No dudes en llamarlos, están esperando tu llamada. Están 24 horas al día activos. Puedes llamar desde cualquier país del mundo. Ellos te van a decir si este ritual te va a funcionar. Te van a decir en cuánto tiempo vas a empezar a recibir dinero. Como te digo, puedes llamar desde cualquier país del mundo a cualquier hora del día. Están 24 horas esperando tu llamada. Así que no lo dudes, llama ya. Vamos a ver, cuál es ese ritual que de manera casi casi instantánea va a hacer que llegue el dinero a tu vida. Es muy fácil, es. Coloca únicamente tres clavos de olor como estos, ¿vale? Que todos podemos conseguir, que utilizamos muy a menudo en nuestra cocina. Es un elemento que, vamos, si no lo tenemos en casa lo podemos comprar en cualquier, en cualquier supermercado. Elige tres que estén en buen estado, ¿vale? Pues los vas a enterrar. ¿Y dónde los vas a enterrar? Ojo con esto, que es una planta muy valorada en el esoterismo, en la espiritualidad. Es una planta que nos protege, que nos protege también de visitas de extraños o de personas negativas, que también nos protege frente a malas energías, mala suerte y problemas económicos, porque además también llama a la energía del dinero. Te estoy hablando de la lengua de suegra, la sansevería. Mira, es una planta chiquitita, que ahora te voy a poner una foto, ¿vale? Para que veas, porque quizás en tu país pues se llama de otra manera. Esta planta es maravillosa. Yo tengo varias en casa, lo que pasa que ya están grandes y no las podía traer para enseñárosla, pero a mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo energéticamente, limpiando mi casa, ahuyentando a visitas que no quería que venieran, ¿vale? Eso es muy importante, ahuyentando a gente negativa, gente que entra en casa y te tiene envidia. Bueno, pues es una planta protectora que te protege frente a todo mal, todo daño, todo aquello que nos pueda perjudicar, y no solo a nosotros, sino también a nuestro núcleo familiar. Es una maravilla, ¿vale? Bueno, pues vas a coger tres clavos de olor, ¿vale? Porque estos son los elementos que estamos formando tu energía, y los vas a enterrar en la tierra de esta planta, ¿vale? De la planta lengua de suegra. Te compras una planta, no valen muy caras, te compras una, la tienes en casa, y simplemente vas a tener que colocar tres clavitos en la tierra, y cubrirlos bien con la propia tierra, hazlo con intención, y cada clavo cumplirá su propósito. El primero de ellos llamará a la suerte. El segundo de ellos llamará a la protección. Y el tercero de ellos llamará al dinero, ¿de acuerdo? Lo cubres bien con la tierra y listo. Ahora sí, muy importante de esta planta. Sería muy bueno que la ubicaras cerca de la entrada principal de tu casa, o de tu negocio, o de una ventana, ¿de acuerdo? Si es en tu negocio y quieres proteger tu negocio, tu dinero y demás, colócala allí cerca de la entrada de tu negocio. Y si quieres proteger a tu familia, pues, y tu economía del hogar y todo eso, pues cerca de la puerta de la entrada de tu hogar o de una ventana, ¿vale? Ya verás cómo empiezas a sentir que las energías negativas empiezan a irse y cómo empiezan a gozar de armonía en el hogar. Ganarás en salud, en bienestar, en paz, en tranquilidad, y llamarás, como te decía, al dinero. Así que esta, que es brutal, te animo a que la pongas a prueba hoy mismo, ¿vale? Cómprate la plantita y hazlo. Además, nadie se dará cuenta de que estás haciendo nada, porque esto es súper discreto y te ayudará muchísimo. Muchísimo, ya lo vas a ver. Ahora sí, vamos con la número 2, pero te advierto que al final del vídeo te voy a revelar un secreto, un secreto que a mí me funcionó de maravilla. Si lo que quieres es atraer la riqueza a tu vida, a tu casa. Pero es muy sencillo, ¿eh? Y esto es únicamente si quieres multiplicar tus ingresos y quieres generar más dinero en tu vida. Si quieres atraer abundancia, entonces debes colocar únicamente tres clavitos de olor, como este, en tu caja de ahorro. Si tú tienes una cajita donde guardes tu dinero, aunque sea tus propinas o el poquito dinero que sea, ubica tres clavitos de olor, porque estarás activando aún más la energía del dinero. Estos dos elementos fusionados forman una energía muy, muy capaz, muy potente, capaz de llamar al dinero como si fuera un imán. Además, también lo que harás será proteger tus ahorros frente a deudas, frente a facturas inesperadas. Sentirás como que el dinero te rinde más, ¿no? Como que se multiplica. Cuando lo hagas, hazlo con intención y con buena vibra. Cree desde el principio que esto te va a dar resultado. Así es como lo vas a activar. Y ahora sí, te voy a revelar el número 3, que es muy, muy sencillo. Y esto lo vas a llevar siempre contigo a modo de talismán, ¿de acuerdo? Para llamar, es un talismán llamador del dinero y protector frente a malas energías y personas zancadilla, ¿vale? La gente que te quiere quitar el dinero, que no quiere que tú prosperes, no quiere que llegue a tus metas. Por la envidia, la envidia ajena que muchas veces también no detectamos y a veces son personas muy cercanas. Así que debemos cuidarnos de estas energías para empezar a progresar, empezar a avanzar en nuestros objetivos. Bien. Y cumplir nuestros sueños. No que a eso que venimos coge... Bueno, a eso venimos aquí a cumplir nuestros sueños. Coges un saquito de tela como este. Puede ser de cualquier color menos negro, ¿vale? Negro no quiero. Si no lo tienes, puedes hacértelo tú. Coges un trocito de tela, un listón y... Para poder cerrarlo es importante que se pueda cerrar, que puedas meter cosas dentro y tenga una cuerdecita para cerrarlo. Con eso me vale. De cualquier color menos negro, ¿vale? Recuérdalo. Bien. Pues ahí vamos a colocar una moneda. Una moneda o un billete, lo que tú prefieras, pero que tenga valor, que esté en curso legal. No puedes poner una moneda antigua, ni un billete antiguo, ni de otro país. Tiene que ser una moneda o billete que esté en curso legal. A ver si lo vemos así. Ah, sí. En tu país, ¿vale? De cualquier valor. No me importa. Elevado, más bajito, no importa. No va a cambiar. La colocas en el saquito. Previamente, lávala con agua y sal para eliminar todas las energías de otras personas, ¿vale? A continuación, vas a meter tres clavos de olor para activar este saquito y llamar al dinero, que es lo que venimos a hacer. Entonces, vas a decir lo siguiente cuando los coloques. Yo atraigo suerte al meter el primer clavito. Yo atraigo dinero al meter el segundo clavito. Y yo atraigo abundancia al meter el tercer clavito. Y listo. Ya lo tenemos, fíjate, totalmente activado. Ahora, simplemente, esto se acaba de convertir en tu amuleto, tu talismán protector y llamador de la energía, del dinero, de oportunidades económicas. Así que llévalo siempre. Le haces un nudo, ¿vale? Y siempre que puedas, lo llevas contigo todo el tiempo. O lo dejas, por ejemplo, si no puedes llevarlo contigo, lo dejas debajo de tu almohada, debajo toda la noche. O en tu mesilla de noche. Cerca de donde estés tú. Cerca de donde tengas, le puedas dar energía. Esto no caduca, ¿vale? Así que va a ir siempre contigo. No gastes la moneda. En el momento que sientas la necesidad de reemplazar los clavitos, realizas nuevamente este ritual con nuevos elementos, una nueva moneda, nuevos clavitos. Y ahí sí que ya puedes utilizar y gastar la moneda. Pero hasta entonces no, ¿vale? Y ahora te voy a revelar el secreto. Este secreto que te servirá para sentirte respaldado con tu economía, en el hogar o en el negocio. Coge antes de nada, suscríbete y dale like, porque de esta manera me estás ayudando mucho a seguir subiendo contenido como este. Muchas gracias. Y ahora sí, sin más dilación, consigue un vaso de vidrio con agua. Así, un vaso, como un recipiente que sea de vidrio, que no tenga dibujos, ni rayas, ni nada. Y entonces lo que vas a hacer a continuación es agregarle tres clavitos de olor. Y cada vez que introduzcas uno de ellos, vamos a decir una afirmación que me gustaría mucho que escribieras aquí, abajo, en los comentarios. Yo atraigo suerte. El segundo, yo atraigo dinero. Y por último, yo atraigo salud, que es lo más importante. Sin salud no somos nada, de verdad. Bueno, escríbelo en comentarios, escribe las tres afirmaciones, ¿de acuerdo? Ya lo tenemos. Ahora bien, ¿tú quieres atraer también amor? ¿Quieres atraer la energía del amor, la armonía en tu hogar? Entonces coloca una pizquita de canela en polvo. Nada, una pizquita. Y vas a hacer el mismo ejercicio que acabamos de realizar. Pero vas a decir, yo atraigo amor. Y vas a escribir, yo atraigo amor en los comentarios. Y listo. Ya tenemos nuestro talismán llamador de la suerte, dinero, salud y amor. Este ritual lo vas a colocar en tu hogar, en tu zona de trabajo o en tu negocio. Recuerda que este agua purificada y consagrada conseguirá alejar las envidias, conseguirá alejar las malas intenciones, las malas energías, rechazar todo daño que pueda entrar en tu hogar o en tu negocio. Además, también te protegerá, protegerá a ti y a todos los integrantes de tu hogar. ¿De acuerdo? Dándoles buena salud, protegerá todos tus ahorros, mantendrá tu trabajo estable. Para terminar, que eso no es todo, esto te ayudará a progresar y a prosperar en todos los ámbitos de tu vida. Pues ahora, ¿vas a hacer algo importante? Si tienes alguna figura que simbolice la suerte, simbolice el dinero, la salud, el amor, alguna figura sagrada que a ti te guste o que siempre lleves, no sé, pues San Pancracio, un Buda, una mano de Fátima, algo que represente la riqueza, un elefante, cualquier figura que tú tengas en casa que para ti simbolice algo muy positivo, lo vas a colocar, este vaso, cerca de esa figura. Vas a colocar para que tomen contacto y lo vas a dejar cerca de la entrada principal de tu casa o de tu negocio. Esto se convertirá en un imán llamador, no solo del dinero, sino también de la protección, de la salud y el amor. Así que no dudes en hacerlo. Ponlo a prueba hoy mismo y vas a empezar a sentir grandes resultados. Deseo de todo corazón que este vídeo te haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte y antes de irte, compartir toda esta información. Recuerda que estarás ayudando a muchas personas y cuando ayudamos a los demás, el universo siempre nos lo trae de vuelta. Activa también la campanita, activa todas las notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos ni ninguno de mis directos. Y recuerda que tienes mi, aquí que no se ve, aquí, mi gabinete esotérico que puede ayudarte. Llámalos, están 24 horas al día activos. Mucha suerte, amigos.